¡Viva! ¡La lucha sigue! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veintidós. Veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, cuarenta, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticinco, 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 Gracias. Tras la firma de este decreto, solicitamos a la señora María Martínez Eferino, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez, hacer uso de la palabra. Buenos días a todos, señor presidente. Pues en nombre de todas mis compañeras, pues aquí estamos a 50 meses que hemos andado exigiendo la presentación de nuestros 43 jóvenes. Pues estamos aquí, señor, para pedirle que esta firma que acaba de hacer, pues que no nomás quede así. Queremos que usted siga caminando con nosotros, que siga adelante, busquemos hasta encontrar a nuestros hijos. Para nosotros es muy duro, es muy difícil. Pasan los días, pasan las noches, no tenemos a nuestros hijos. Yo les pido a todos, pónganse un día, un día si quieren nuestro lugar, para que se sientan lo que es no tener un hijo en la casa, un familiar. Y como ustedes ven, no nomás son nuestros 43 hijos, hay miles más, hay familias sufriendo porque les falta un familiar en la casa. Vieran que es bien difícil sentarse a la mesa y ver que está una silla vacía. Hay una cama, que falta el hijo. Nosotros como padres, le pedimos a usted como padres que nos ayude, que nos saque de este basurero donde nos dejó Peña Nieto, porque no vimos ningún avance con él. Gánese la confianza de todos los mexicanos, señor. Como usted ve, ya no confiamos en nadie, pero tenemos un poco de esperanza. En que usted como ser humano, que sea más humano, porque buscamos a 43 jóvenes, son seres humanos. Ya no queremos que se burlen de nosotros. En cada estancia que vamos, pues somos humillados, reprimidos. Señor, lo que hemos hecho es defendernos. Y usted nos puso el ejemplo, que el que persevera alcanza. Usted no se rindió, pues así le pedimos también, que camine con nosotros. Usted es un buen ejemplo, que hay que seguir luchando. Que alcanzamos lo que queremos, pues ayúdenos, señor. No queremos que esto quede impune. No queremos que quede como otros casos. Que no hay solución. Nosotros queremos seguir, encontrar a los muchachos. Señor, sea humano. Nos faltan nuestros 43 jóvenes. Si usted llega a entregarnos a nuestros hijos, esto va a ser grande. La gente va a volver a creer en usted. Como ve todos los que han pasado, han matado nuestras esperanzas. A pesar de todo lo que hemos hecho, hemos tenido que salir a buscar apoyo en otros países. Porque realmente aquí en México no cierran las puertas. Siempre nos han dicho que es nuestra casa. Hemos dicho, en nuestra casa no tenemos que llegar y estar gritando, exigiendo que nos abran. Pedimos una audiencia, señor. Y es lo que le pedimos. Que pues cuando salgamos, pidamos una reunión. Que no nos la nieguen. Es por vidas que andamos caminando. Nosotros no pedimos estar aquí. Ni nos gusta. Pero nos pusieron. Y pues tenemos que seguir, señor. Son nuestros hijos. Pedimos una oportunidad más que nos den para volverlos a abrazar. A nosotros nos duele ver que hay mucha gente indiferente. Nos encontramos en el camino a raíz de todo este tiempo que hay gente negativa. Yo me pregunto que por qué hacen eso. Nunca han sufrido lo mismo que nosotros. Antes de opinar, si no lo han pasado, mejor que se queden callados. Y yo le pido que usted sea más humano, señor. Estamos depositando nuestra esperanza en usted. Son 43 jóvenes. Cuando los recuperemos, señor, usted va a ser grande. Faltan miles, señor. Nosotros pedimos y decimos que andamos acá porque ya no queremos que ninguna familia pase por esto. Pero entre más decimos eso, creo que pasan más desaparecidos. Ya no, señor. Ustedes están para servir a los mexicanos. Pues demuéstrenlo. Demuéstrennos que sí están aquí para apoyarnos. Queremos a nuestros hijos. Queremos abrazarlos. Una oportunidad más, señor. Gracias. 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 A continuación, tendremos el mensaje del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, para hablar sobre la firma de este decreto. Familiares de los jóvenes desaparecidos de los Chinapa, representantes de las organizaciones de defensa de derechos humanos del país y del extranjero. Gracias. 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 Gracias.